Con algunos días desde la Concejalía de Fiestas queríamos recordar dos de las actuaciones, dos de los actos que van a haber durante este próximo fin de semana. Este mismo viernes, el día 20, tendrá lugar en el Auditorio del Centro Cívico y Social una obra de teatro presentada por el Grupo de Teatro Espejo, un grupo de teatro de Alicante que va a presentar una comedia llamada Valle Equivocación y que es un buen plan para empezar el fin de semana y será, como digo, a las 8 de la tarde en el Auditorio del Centro Cívico. Por otra parte, justo el día siguiente, el día 21, volvemos a tener otra edición de La Chimbelá, una actividad que la verdad surgió hace dos años y que ha tenido mucha, muy buena acogida. Entonces, seguimos repitiendo porque pensamos que la finalidad en la que fue creada se cumple completamente, aparte de que la misma gente de la población, pues este año, a salir un poquito más tarde, lo que es la programación, también nos pedía. ¿Cuándo va a ser lo de La Chimbelá? ¿Cuándo estarán todos los artistas en el carré de comestades anteriores? Entonces, este año presentamos La Chimbelá el día 21 de diciembre, el sábado, más próximo a Nochebuena y además con más novedades con respecto a los espectáculos que se han ofrecido en años anteriores. La Chimbelá tendrá lugar a partir de las 11 y, entre las novedades, pues este año, por ejemplo, participan por parte de los colectivos de novela que se prestan a formar parte de esa actividad. Recordamos que también la actividad tiene una finalidad benéfica, donde en cada actuación, los teatros de calle que se reparten por toda la población, cada actuación, igual que en los teatros de calle que vemos en otras ciudades, habrá una hucha que voluntariamente quien quiera puede aportar un donativo que en este caso irá dedicado a la Asociación Capaz. Todo lo recaudado, íntegramente, irá dedicado a la Asociación Capaz. Entre las novedades de este año, como decía, pues por parte de las asociaciones y colectivos de novela, están el Club de Dances de Yi y Llana, que harán talleres y exhibición de bailes populares, también participan por vez primera la Unión Musical y la Artística y el grupo de animación Tiger Power, que actuarán, un grupo de zumba, que actuarán cerca del mercado de abastos. Por otra parte, también dar las gracias a todos los demás que colaboran de aquí en novela, como puede ser el Conservatorio Municipal Mestre Gómez, que tendrá cinco grupos repartidos por toda la ciudad, a la Asociación Musical Los Flamencos, a la banda de tambores y cornetas de la flagelación, y también habrán, como otros años, cuentacuentos, títeres, en este año zancudos, estatuas humanas, mimos, payasos, magia e ilusionismo repartidos por toda la población. Recordar también que lo que se pretende con esta actividad, aparte de recaudar para aquellos que más lo necesitan, y en este caso en esta actividad siempre vamos dirigidos un poco a los más pequeños por ser Navidad, también queremos que Novela, ese día, el día de la simbela, sea una fiesta, que haya magia en nuestras fechas de Navidad, y queremos que la gente participe de esta actividad, dejando un poco el aparcado del coche, que salga a la calle, que disfrute también con los más pequeños, que ya, siendo sábado, han empezado las vacaciones, y que disfruten de todo lo que ofrecemos a través de los diferentes artistas y teatro de calle, que Barrio del Coche realice también, pues hemos ya la noche buena, a aprovechar sus compras en un ambiente festivo, mágico, y un poco también de la ilusión de todo lo que puedan ver en cualquier rincón de Novela donde de repente te puedes encontrar o una banda de música tocando, en que te puedes estar un buen rato delitándote con la música, o participando de un truco de magia, o cualquiera de las muchas cosas que ofrecemos. Así que animamos e invitamos a toda la gente que el sábado apague el coche y que se recorra la calle de Novela a realizar sus compras por el simple gusto de pasear también, y disfrute de una actividad como pueda ser la Chimela. Muchas gracias.